Igual que cuando estoy de bajón siempre me acuerdo de Forfuito fue el encontrarte, saberte libre y volver a cariciarte Aguanta y dime, llegará por lares que no se sospechan Forfuito fue el encontrarte, saberte libre y volver a cariciarte La senda se estrecha, pero tú abres brecha, como el rey astro en la noche maltrecha, amigo Cambio el clima con la mente, llevo la rima al clímax Quito las nubes de la cima para que estés caliente y no es que fuera yo un valiente Pero maté al dragón y fuimos como dos adolescentes hacia aquel vagón Necesito agradecerte este afecto natural, sin calcular, es tu amor sin cláusulas Inauguras el día con fábulas, como un caballo blanco te sientes, odias las jaulas Te traje un trozo de horizonte y nunca estuve en él, mírame a los ojos de nuevo y te lo descubriré Dime que sí, otra vez con la mirada y en aquel vagón supimos que la suerte estaba echada Tu alegría gratuita Tu alegría gratuita Te quiere todo el barrio Te quiere todo el barrio Y si lo pienso desde que te tengo nada es igual Porque tú me has demostrado ser un ser especial Con tu extraña elección No sé lo que llamó tu atención Si no me cabe ni un defecto Pero pronto te convertí en la causa por la que luchar Pronto supe que tenía muchas cosas que cambiar La pereza erradique enemiga de mi amor al fin me voy a dedicar a devolverte este favor Este favor de acompañarme y ayudarme en los caminos de la vida y en el trabajo también Harmonizando mi caos sin contagiarte de mis depresiones y malos humores Dile a los MCs que lo único que tengo de genios mal genio Dile a las chicas que soy como un crío pequeño Que nunca tengo sueño Que vivo en un alambre Por la presión Pero siempre tengo hambre de Tu alegría gratuita Tu alegría gratuita Te quiere todo el barrio Te quiere todo el barrio Yo voy a estar ahí A tu lado crecí Los dos crecimos Sí, claro que sí Yo de todos los posibles caminos Elijo uno y de todas las posibles compañías Te elijo a ti Te elijo a ti Igual que cuando estoy de bajón Siempre me acuerdo de Forkuito fue el encontrarte Saberte libre y volver a chiariciarte Aguanta y dime Llegará por lares que no se sospechan Forkuito fue el encontrarte Saberte libre y volver a chiariciarte La senda se estrecha Pero tú abres brecha Como el reyastro en la noche maltrecha Amigo Forkuito fue el encontrarte Saberte libre y volver a chiariciarte Aguanta y dime Llegará por lares que no se sospechan Forkuito fue el encontrarte Saberte libre y volver a chiariciarte Sentirte en extraña tierra No se puede volver atrás Volver atrás Reverb A ti que me has pillado observándote en silencio Observándote en silencio Como tratando de darle explicación Darle explicación Explicación No se puede volver a dar 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 explicación